¡Hola! Vamos a hacer tranquilo, tranquilo, ¡cumbia! ¡No más! Bueno, ahora vamos a tocar un tema que dice la banda Es un tema complicado, es un tema conocido Pero bueno, esperamos que nos aprecie y que les guste Si no lo sabe, cante como el programa A ver si lo jodan ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 ¡Hola!